¿Por qué creemos que fomentar el arraigo rural es clave para el desarrollo de la Argentina? Es que somos agroapasionados. Agroapasionados. Con la conducción de Carlos Grondona y Hernán Moret. Agroapasionados. Agroapasionados. Un espacio para pensar un país sustentable y conectarnos con los mejores valores de nuestra ruralidad. Bienvenidos a Agroapasionados. Mi nombre es Carlos Grondona y junto a Hernán Moret compartiríamos con ustedes este espacio en el que vamos a pensar el país y el campo argentino. Pero poniendo el foco, poniendo la lupa en el fenómeno del arraigo rural. ¿No arrancamos? Semana pasada vimos en Espagro la potencia del campo, pero esta pujanza no escapa a otra realidad. Desde hace varias décadas se vive un éxodo creciente desde las zonas rurales hacia las ciudades. Solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 200 pueblos en peligro de desaparición. En tanto, en la capital y el conurbano vive el 32% de la población argentina, el 32% con un crecimiento demográfico que se torna insostenible. Es una gran carencia del país que duele y que también desafía. Hernán desde hace un tiempo viene impulsando que se atienda este problema. ¿Cómo lo ves Hernán? ¿Por qué te surgió este tema? ¿Cómo estás Carlos? Bueno, anticipo que estamos también con Gustavo Ongue y con Néstor Restivo, que nos acompañan en un bloque de acá a la China, un bloque que ya tiene una larga tradición sobre temas culturales del destino final de nuestro producto agropecuario, que es en definitiva lo que le da de comer al hombre de campo. Y Juan Pablo Barquiza es el factotum operativo de este programa. Bueno, sí, el tema nos preocupa hace mucho tiempo, es pensar en la sustentabilidad rural sin pensar en la culturización que hace el hombre es imposible. No hay economía sin el hombre, el hombre es el centro de la economía. Entonces, pensar en una economía, por mecanizada que esté, por automatizada que esté, por informatizada que esté, sin la participación directa del hombre, se vuelve abstracta. Y eso amenaza el recurso a mediano y largo plazo. Desde ya que hay una valoración humana en sí misma, pero también hay una valoración de oportunidad y de utilidad, ¿no? Que tiene que ver con, es impensable pensar en, es impensable digamos en el campo sin el hombre. Este fin de semana, ayer concretamente, dos de los más importantes de la Argentina, uno por su importancia en influencia y lo otro por su historia, la prensa y la nación, la nación sacó una nota de tapa de prácticamente una página, son dos páginas, ¿no? Con adelanto en tapa, sobre el tema de los llamados pueblos fantasmas, con una óptica, si querés, un poquito nostálgica, un poquito melancólica, de las que a mí no es el tono que más me gusta darle, la vida es cerebrable y la vida que subsiste, más aún, la prensa que trata de la misma manera el mismo tema, le dio un enfoque un poco más propositivo con la participación de dos ONGs, que es los testimonios de Responde y de Proyecto Pulpería, que son testimonios muy esperanzadores sobre el futuro del agro, de la ruralidad, digamos, ¿no? Nosotros creemos que este tema, desde el momento que empezamos a tratarlo, en AgroApasionados, empezó a tener muy buen eco en las autoridades, en la sociedad organizada, y creemos que esto, de hecho, la nota en La Nación, de alguna manera, directa o indirectamente, fue influida por la organización de este tipo de eventos que nosotros impulsamos el año pasado, pero la de la prensa, no, fue totalmente inesperada. Eso quiere decir que el tema está emergiendo, y el solo hecho de señalarlo para nosotros es una, digamos, nuestro deber, nuestra función pasa por señalarlo, ¿no? Sí, el seminario que organizó AgroApasionados contó con periodistas, analistas, sociólogos, filósofos como Kovaglov, y cada uno te da una visión diferente de un tema que tiene una constructura económica y al mismo tiempo social, porque el arraigo de los jóvenes que se van es un tema psicológico que afecta para toda la vida. El joven querría trabajar en su pueblo, donde se crió, con su familia, está obligado a irse. Es un tema que duele mucho. En el campo argentino se vive un poco la cultura americana, ¿no? La gente está dispuesta a ir a otro lugar en búsqueda de trabajo. Quizás en las ciudades la gente sabe que puede quedarse y desarrollarse, pero el hombre siempre valora el arraigo. El hombre tiene familia, el hombre tiene raíces, y si tiene que despegarse, no es sin costo. Siempre tiene un costo. Entonces puede querer hacerlo voluntariamente, pero tiene que ser una opción. Nunca puede ser forzosa. Es decir, el Estado debe sentar bases, que en algunos casos será que hay que irse. Porque si en algunos casos no hay un desarrollo posible, o un desarrollo natural, bueno, puede dejar a la gente, de alguna manera, a su gusto y piacere, quedarse donde ellos quieran. Pero en definitiva, debería promover y desarrollar lugares en función de las finalidades estratégicas que tenemos como nación. Pero sí es una realidad que en estas ciudades y pueblos de interior faltan rutas, faltan salud, falta educación. Es como que el Estado se ha ocupado de los lugares donde tiene los votos, y donde hay pocos votos no van a solos. Hay un círculo vicioso que es la política cultiva al electorado. El electorado se deja cultivar. Entonces, naturalmente, busca los lugares en donde el Estado cultiva a su electorado y abandona los lugares donde el Estado no cultiva, sobre la política no cultiva a su electorado. Entonces, nosotros le hemos visto, Carlos, en la provincia de Buenos Aires, que es la gente de las localidades que no son cabecera de partido, termina yéndose a las cabeceras de partido directamente a las ciudades más grandes, cercanas, porque en definitiva es donde se le brindan buenos servicios. La idea de que un chico, de que un infante, digamos, pueda tener un problema de salud y no sacarlo por una gran lluvia, es un trauma para cualquier familia. Un hombre grande, con una salud que teclea, pensar en que hay que hacer 50 kilómetros para llegar a un hospital en caminos de mal estado, es una tensión que pocos pueden aguantar. No sé si te acordás ese video que subimos de Timote, el camino de Timote, que refleja perfectamente esa realidad donde los tipos planteaban al Estado. Nosotros, si quieren, nos quedamos acá cumpliendo nuestro rol, pero déjenos, por lo menos, transitar. Durante un mes estuvo cortado ese camino. En estos pueblos que tienen camino de tierra, a veces de 20, 30 kilómetros, de repente un hijo tiene apendicitis o una enfermedad grave y no lo pueden sacar. Y ha pasado caso de gente que se ha muerto porque estaba cercada por el barro. O sea, no es un tema menor, es un tema macro, pero también micro que hay que atender. Totalmente. También es cierto que la gente que es en estas poblaciones tiene otra clase de problema de salud. La gente en las ciudades tiene más probabilidad, digamos, está más indefensa. El hombre de campo en general está más fogeado por la naturaleza y es de alguna manera más fuerte, pero no deja de necesitar salud. Y la seguridad es lo mismo. En el campo hay menos inseguridad que en la ciudad. Cuando decimos el campo decimos las pequeñas localidades. Ya no existen esas grandes estancias en donde la gente se asentaba lisillanamente en la llanura. Hoy día en los cascos que ocupaban 40, 50 personas. Hoy día la gente se sitúa como en obradores en pequeñas poblaciones que antes eran estaciones de tren y sus alrededores y son poblaciones de entre decenas, cientos y unos poquitos miles de habitantes. Pero la gente ahí no tiene tantos problemas de seguridad, pero de ahí a no tener ninguna seguridad provista por el Estado es un exceso. No tiene infraestructura, tampoco la necesita tanto, pero estar aislado durante un mes por una gran tormenta es una burla al que paga impuestos. Pero bueno, nuestra preocupación es que Argentina es inviable de esta manera. Con gente asignada en Buenos Aires, sin posibilidades de desarrollo en el interior. Y bueno, el programa va por ese camino, ¿no? Sí, es inviable desde el punto de vista que la economía argentina fundamentalmente es agropecuaria y que si el campo se vuelve desierto, la economía se vuelve abstracta. Y como decís vos, Carlos, a lo largo de lunes tras lunes vamos a estar entrevistando a distintos personajes que tengan para aportar su punto de vista, su información, sus opiniones al respecto, ¿no? Perfecto. Y como es un programa federal, este fin de semana, bueno, nos tocó un tema con Olavarría. Olavarría es una gran ciudad de un partido que es agrícola, ganadero, y también con la industria, con el cemento. Pero bueno, este fin de semana lo asignó la tragedia, y nuestro productor Juan Pablo Barquiza estuvo allí, así que nos puede contar de primera mano qué pasó, cómo lo vivió. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como parte de Haber Apasionados, aprovecho para solidarizarnos desde la producción y todos los que hacemos el programa con los familiares de las víctimas de lo que pasó de la tragedia del fin de semana. Y lo que puedo aportar yo es una simple crónica de un espectador, de un simpatizante de la música que estuvo el fin de semana en Olavarría. Y bueno, nosotros salimos el viernes a la madrugada, a eso de la una de la mañana, con 20 amigos más en colectivo, como hicimos idénticamente el año pasado en el caso de Tandil. Y ya desde más o menos las tres de la mañana la ruta estaba totalmente colapsada, los accesos eran imposibles. Entonces, de tal manera que terminamos llegando a eso de las 11 de la mañana a Olavarría, cuando habíamos calculado un viaje más o menos nada más de 4 o 5 horas. ¿Qué pasa? Olavarría, como bien decía Carlos, es una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes, y el indio movilizó 300.000 personas, es decir, le tiraron, como se dice, tres ciudades encima. Esto hacía todo tipo de planificación inviable, por más que se pueda haber previsto todo. Bueno, llegamos a Olavarría, estacionamos en un parque con el colectivo, donde se habían dividido los accesos para la gente que venía en colectivo y la gente que iba en auto. Y llegamos a Olavarría, hicimos como habíamos planificado, un asado entre amigos. La verdad es que la pasamos bastante bien hasta la hora del recital. Decidimos ir a dar unas vueltas con un par de los muchachos a ver los distintos puestos de la gente, conocer, te quedás hablando con gente, viene como... Esto es un... El indio lo que tiene es que es muy federal también. Gente desde Salta hasta Ushuaia, de todas partes del país, hasta Uruguay, chilenos, de todo. ¿Vos en el momento te diste cuenta de lo que ha pasado? En el momento, ya yendo a lo que fue el recital en sí, nosotros ni nos dimos cuenta. Simplemente nos informaron cuando llegamos al colectivo a eso de las 3 de la mañana, después de una larga caminata. Nunca nos habíamos entrado. Sí, fuimos conscientes de que se había frenado el show y que pensamos que eran gente que se había desmayado simplemente, como lamentablemente estamos acostumbrados en esta clase. ¿Y estabas cerca de donde pasó eso? Estábamos en ese momento, que fue el segundo tema, estábamos aproximadamente a 150, 200 metros. ¿Y también hacinado, como dice la que estaba la gente? Hacinados, pero, como te he repetido, lamentablemente estamos acostumbrados y no nos pareció... ¿Y ni te diste cuenta, no, de lo que pasó? Ni nos dimos cuenta. Me di cuenta una vez que llegamos al colectivo, barré el teléfono y tenía mensajes de mis familiares, de amigos, a ver si estábamos todo bien, y nos informaron lo que había pasado. La guardia, digamos, de accesos y todo esto duró muy poco, ¿no es cierto? Duró, dicen que duró el segundo tema, ya no quedaba ni un guardia, estaban todos participando del show. Y también, otra cosa para criticar fue el tema de la salida. Si bien a la entrada fue más o menos pacífico y todo ordenado, la salida, había una sola salida donde 300.000 personas tenían que evacuar el lugar. Un embudo. Un embudo, exactamente. La gente caminando por arriba de los techos de las casas. La verdad fue un descontrol. ¿Y la vuelta cómo fue? Y la vuelta salimos también a las 3 y media de la mañana y tuvimos 4 horas para salir de la barría. ¿Cómo es la colmena? ¿Es un predio abierto? Bueno, esto era un predio rural, una especie de hipódromo, donde si bien había capacidad más o menos, aproximadamente, más o menos...